Un joven que nació grande, aquí, Gerardo Coronel. Gerardo Coronel. Para toda la gente que está presente, por lo que es ahorita noche nos muere. Y así es la vida en California. Siempre dijo el chavalón, con un bisquito en la mano, y eso echando un parridón. Se aleja el muchacho, se le altera la sangre. Hombre de mucho valor, siempre brinca y te ofrece su mano. No se ocupa los milenales en heredos. No se celebramos, ni mucho menos. Yo pensé, o no caí. Amigos, tienes hora. Soma la derecha el tren. Si es que andamos tomando la música en vivo. La que me logra aprender. Que se traiga en la banda. Pa' elevado siete. O a mi compa, el coronel. O a mi compa, el coronel. O como esto a quitarme. Para la zona de los racers. Y para quitar el este. Un papelazo bravo de polvito blanco. Ya me manche la nariz. No soy alto ni chapo, pero no me aguanto. Con mi gente soy alto. Vacas de verdes las que manejo. Y se pregunten por qué. Trabajo un día a la semana. Aunque a veces hasta tres. Se quejan la cabeza el andar de mi toqueando. En mi trabajo ese güey. Y me voy a acoger de especial. Y no pregunten por qué. No canto solo. Manipulado. Por el sí se le ofrece. No soy mafioso ni helado. Soy amigo y soy muy bien. Y con la gente del ranchito pichuacano. Saben que aquí estoy al cielo. La palma de su sombra. Y no me deja abajo. Juan los Sánchez. Yo quiero saber si hay gente en Michoacán esta noche, viejo. Que se escuche el rito de los michoacanos. Hijos de su chingada madre. Arriba Michoacán, viejo. Y así es la vida en California. Siempre dijo el chavalón. Con un whiskyto en la mano. Y escuchando un corrido. Se alegra. El moncador se le ha de esperar a la sangre. Hombre, el amor y el balón. Siempre venga y te ofrece. Su mano se ocupa. Hombre, el aire se le ha de esperar a la sangre. Y dice compa Mickey Mike. Saludos viejo. Saludos viejo. Es porque yo te quiero morir. Y porque te quiero morir. Porque te has vuelto mi todo. Porque yo te interrojo. Y si me toco aquí. Porque me encanta tocar a tu boquita. No es igual. La mujer perfecta. Siempre me interrojo para mí. Es un perdido mil horas. Te des commento. Todo el corazón. Los ojos no van a tener vida. Y les vas con cambio. Ya a ti siempre compas. Eres quien yo esperaba. Eres quien tú estés disfrutando de estas chiquitas. Ay mi gente. Es porque yo te quiero morir Uno no sabe, según la gente dice muchas cosas Pero el amigo nosotros lo hemos visto pisteando en la calle bien a gusto Aquí nos lo topamos en el rodeo una vez Saludos para mi compa Edgar Y para todos los que andan pisteando y todos los marihuanos Ahí les va el saludo viejo, dice más o menos Compa Gaciela John, saludantes viejos Vino camiones pasajeros Llevaba dos maletocas, repletas de marihuana Su destino era reinosa, allá iba a entregar la rama Y a los once años cumplidos, el guerril entra a la mafia Y antes de cumplir catorce Hay un preso allá en Oroapa Según Dale compa Tony You know this Cuando salió de la cárcel salió muy bien conectado Seis amigos importantes Eso le hicieron un paro Para que entrara el gobierno Se limpiaron bien el récord Se inició el soldado raso Y en armas Y en armas se hizo un experto Le colgaban las becheras No más ni una le apretaba Si lo veías enriflado Hasta la risa soltaba Se enojado el mismo diablo Para rimar se la pensaba Y arriba, mi chacán viejón Una unión music con Renato Y esto es Arbí, viejón No le duró mucho el gusto Ser guacho no era lo suyo Pues dejó su quinceañera En el penal encerrado Cuando tenía diecisiete A veces compraba un carro Y en el taller del tío Dané También perros pa' hacer clavos Empecé tirando hielo Andaba entre las perradas Varias veces me agarraron Las leyes americanas Gracias a mí Ella en la Sotu Sumaron varios proyectos Cada ofensa me la coro Los centros son puñón de negro Los agentes judiciales Algunos colaboraban Morenos y mañosadas Como en guerra Y me ubicaban En enemigos Yo me ero Yo California Me declaro Yo soy el muchacho El lero Que me amanezco Loqueando Con mi botella De vino ¡Uh! 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 Y mi baraja Jugando 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 Cumpido Yo soy el muchacho De El cielo favorecido El cielo favorecido Eres como la papaya La maravilleta por fuera Si quieres que otro te goce Piden adiós que me muera Piden adiós que me muera Y arriba el Sinaloa viejo Mano pa' Cuyacán como eres Arriba Mexicali Ahí levanta un placer serpito Y quieres saber que eres hoy Pregúntelo a Cupido Yo soy el mochacho alegre Dios Del cielo favorecido Del cielo favorecido Y ya con esta y me despido Al pie de un árbol Las nereas que se acaban cantando Besos del muchacho alegre Besos del muchacho alegre Un placer por el corrido del Jerry viejo Y el muchacho alegre compa Mi compa que gustazo estar con ustedes Por acá esta noche mi gente A mi compadre que anda al tiro Muchas gracias viejo por la botellona Compadre seguimos avanzando Para todos ustedes Arriba las mujeres Que están por acá presentes Esta noche viejo Quiero escucharle el grito Hay mujeres guapas Esta noche Vamos a ver Cómo se ponen con esta que sigue Compadre Compadre Tony Dice suena más o menos viejo Hágalas que griten viejo Hágalas que griten Habla como Tony Mucho más que yo Que te perdone cada traición Tras traición Hay como lo hice yo Si quieres pásame Si quieres déjame Si quieres déjame Decirle al pendejo La forma correcta De hacerte el amor Vamos Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho Mucho más que yo Y arriba las mujeres viejo Chiquitita hermosa Si quieres pásame Es un número en el barco Pa' explicarle paso a paso Como el lema de tu pasión Si quieres déjame Explicar De qué forma acariciarte Si quieres déjame Decirle al pendejo La forma correcta De hacerte el amor Bórrame Tu número de mi amor No quiero estarte manigando Todavía no sabes cómo soy Solo dejar que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que te quiera mucho Que yo Seguimos avanzando con los temas románticos Para todos ustedes esta noche Prefiero enterrar en lo más hondo De mi corazón Eso de querer olvidarte Eso de querer olvidarte Creo que no es opción Y eso de querer olvidarte Creo que no es opción Le prometieron un amor Como la luna Y así de grande Y tan brillante Que os bajaría el sol Le prometieron Quererla Como a ninguna Y ella deseosa De alguien Que le diera el corazón Por eso se me fue Por eso se manejó Y aunque la quise Como a nadie No lo demostré Por eso él se la llevó Y arriba las mujeres viejos Le prometieron Un amor Como la luna Y así de grande Y así de grande Y tan brillante Que os bajaría el sol Le prometieron Quererla Como a ninguna Y ella deseosa De alguien Que le diera el corazón Por eso se me fue Por eso se marchó Y aunque la quise Como a nadie No lo demostré Por eso se la llevó En la noche Para todos ustedes Con las peticiones Algo que se acaba De estrenar hoy En YouTube Que me ya lo pensé mejor De los jóvenes Fíjense compadre Y notas que estoy dejando de lado todo No sé, presiones Es por tu culpa Por tus errores Tal vez yo también me equivoqué Pero tú lo hiciste más de una vez Cosas parejas Y yo sé que te pesa Pero lo he hecho bien Y ya lo pensé mejor Y no me conviene quedarme con ti Pero sea un error Darte más el tiempo del que ya te he dado Y no cambiará Si eso me queda claro Mejor me voy Y ya lo pensé mejor Y eso de extrañarte No será un problema Buscaré otra opción Y no me detengas Yo de tus besos Para otra persona Que caiga en tu juego Mejor que yo no Y alza la mirada Que no pasa nada Tú lo terminaste Antes que no empezara Y tú lo terminaste Tienes que darme con el dinero Sería un error Tienes que darme con el dinero Tienes que darme con el dinero Y no te vas el tiempo del que ya te he dado Tú no cambiará Si eso me queda claro Mejor me voy Y ya lo pensé mejor Y eso de extrañarte No será un problema Buscaré otra opción Y no me detengas Guárdate tus besos Para otra persona Que caiga en tu juego Porque yo no Y alza la mirada Que no pasa nada Tú lo terminaste Antes que no empezara Y arriba Sinaloa viejo Y arriba Sinaloa viejo Sinaloa viejo De la gola Todo el hijo De centenar Hacían el rojo Le dicen que soy agarero Porque lo he chulado y se para Y le saliendo El sombrero Y adelando Reparte allá Ay, por Dios, por Dios que borracho vengo Que siga la tambora, que esto que no es el cariño Que un poco el niño perdió Y por último el bonito pa' que ya no me regreso Ay, ay Y ahí no va, por Dios Arriba Nueva Italia, Michoacán, viejo Arriba Nueva Italia, Michoacán Soy de Medo Sinaloa, donde se rompen las olas Busco una calle sola, y que no tengas amareo Voy a ser comprometido cuando la deje pan sola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dale, 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 dale ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Báilalo, compadre! ¡Súbala, súbala, limpia! ¡Báilala, báilala! ¡Báilala, viejo! ¡Eh, ingreso, güey! ¡Agua, agua porque se le suelta el ingreso! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho! ¡Ah, amor, oh! ¡Y ay, mamá, por Dios! ¡Eh, ay, mamá! ¡Agua, mamá! ¡Eh, ay, 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 ay! ¡Y ay, mamá, sin papo algorón! ¡Agua, loss, were! a mis amigos los vados a mis amigos los vados ahí lo venga venga pa' a vos porque huele el sombrero viejo y ahí va la loda del mar le dicen los canadieros a mí ya ni caso me hace a mis burros se murieron ahí va la loda del mar le dicen los que la vieron a mí ya ni caso me hace a mis burros se murieron le dije que ya hasta te lo decía si no fuera por la loda y aquí no se aparecía yo sé que sí que sí yo sé que no quiero yo sé que su marido no le pone como yo arriba de la nariz viejo arriba de la nariz viejo no se sabe a mi a mi a mi a mi Fíjate que su marido no la quiere como yo. Fíjate que su marido no la quiere como yo. Fíjate que su marido no la quiere como yo. Fíjate que su marido no la quiere como yo. Fíjate que su marido no la quiere como yo. Fíjate que su marido no la quiere como yo. Fíjate que su marido no la quiere como yo. Fíjate que su marido no la quiere como yo. Fíjate que su marido no la quiere como yo. Fíjate que su marido no la quiere como yo. Me adoro, me extraño. Me extraño. Me extraño, me extraño. Me extraño, me extraño, me extraño. Me extraño, me extraño. Me extraño, me extraño, me extraño. Me extraño, me extraño, me extraño. Me extraño, me extraño, me extraño, me extraño. Me extraño, me extraño. Me extraño, me extraño, me extraño, me extraño. Me extraño, me extraño, me extraño. Me extraño, me extraño. Me extraño, me extraño, me extraño. ¿Cómo lograrlo, cómo lograrlo, si en cada pedacito de mí? Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe. Corazón, corazón, corazón duro, como quiera que no siente nada, como estrella que queda clavada. Corazón, corazón, corazón duro, por quererte en mi vida es mi pena, sobrevivo ante todo no me quieras. Corazón, corazón duro, como quiera que no siente nada, como quiera que no siente nada, como quiera que no siente nada. No entiendo ni la razón, es de tal para que me las pierdes, y como es posible, como es posible. Corazón, corazón duro, como quiera que no siente nada, como quiera que no siente nada. Corazón, corazón, corazón duro, por quererte en mi vida es mi pena, sobrevivo ante todo no me quieras. Corazón, corazón duro, por quererte en mi vida es mi pena, sobrevivo ante todo no me quieras. Corazón, corazón duro, por quererte en mi vida es mi pena, sobrevivo ante todo no me quieras. Corazón, corazón duro, por quererte en mi vida es mi pena, sobrevivo ante todo no me quieras. Corazón, corazón duro, por quererte en mi vida es mi pena, sobrevivo ante todo no me quieras. Corazón, corazón duro, por quererte en mi vida es mi pena, sobrevivo ante todo no me quieras. Corazón, corazón duro, por quererte en mi vida es mi pena, sobrevivo ante todo no me quieras. Corazón, corazón duro, por quererte en mi vida es mi pena, sobrevivo ante todo no me quieras. Corazón, corazón duro, por quererte en mi vida es mi pena, sobrevivo ante todo no me quieras. Y dice si suena más o menos. Esta va chiquitita. 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 Tus ojitos son más hermosos que ni la miel balona. Oye, ¿sabes? Yo no vivo sin ti. Y tú sabes que has ganado mi corazón enterito. Cada vez que me hablan Juanito siento que me reto. Al parecer si no más pa' ti. Y se llama el pariente compa Tony Dizzy suena más o menos así, viejo. Y se llama el pariente compa Tony Dizzy suena más o menos así, viejo. La cachucha personalizada, por eso puesto a raíz de la mirada. De baqueta que sean los huaraches y un dieciocho pa' que me borrache. Mucha gente merece ser pariente. Mucha gente merece ser pariente. Pero pa' en caliente. Y se llama el pariente compa Tony Dizzy suena más o menos así, viejo. Y se llama el pariente compa Tony Dizzy suena más o menos así, viejo. Y a veces me ven paseando en mi macerada de blanco Es que no traigo el Rolls Royce, me le suelta como También me gusta el Mercedes, ay que bien que la puede O me voy a Mazatlán, en el Racer a pasear Que se traigan a cantar al Jerry Pariente cante mi canción, si se puede Que lo aparecen Compartones Mi gente siempre ha sido bien leña Yo por ellos me jalo la greña Soy derecho, aunque ande en los huecos La vida buenas cosas te enseñan Que si un día se ocupa día de veras Ahí traigo mi encuadra, cachas de madera Y a veces me ven paseando en el macerada de blanco Es que no traigo el Rolls Royce, me le suelta como También me gusta el Mercedes, ay que bien que la puede O me voy a Mazatlán, en el Racer a pasear Que se traigan a cantar al Jerry Pariente cante mi canción, si se puede Eso compadre Viejo ¿Cómo se la están pasando compadre? Ya nos vamos Compadre Queremos seguir complaciendo para toda mi gente que está por este lado, por acá Todas las muchachonas que están presentes por acá compadre Hoy te la vamos a complacer con todo el gusto Hoy te la vamos a complacer compadre Seguimos con las peticiones Solo es un placer, fuiste tú también mi compa Con todo el gusto, tres violitas están pidiendo mi compa Compa, compa Eric, la que pidieron hace ratito Compadre, lo que traigan en la mano, pisteando, levántelo viejo porque lo va a ocupar A toda la gente que anda pisteando, levántenle el trago compadre Quiero ver el traguito, quiero ver el traguito compa Compadre Eric, márquenle bonito viejo para cantarle a toda la gente por acá en el rodeo viejo Dice Algo que trae por ahí Un amigazo mío Siempre es un gusto complacerlo Yo traigo otra Salud compadre Muchonamente Salud Gordos Muy bien Muy bien Ahí la va a compadre Quisiera morirme en una buena pedra Dice Y a través del vaso Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Es la decención más grande que he vivido Lo que tú me hiciste es peor que he vivido ¡Vamos! Dime cantinero Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima Y a través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo Y arriba la mujer el viejo Se la sabe Si se Vive cantinero Y a los pantos Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo Ahora que como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Y en mi camino Si no loco No quiero saber de su vida Y en mi camino Y en estos dragos Que me tomo yo ¡Vamos! Te fuiste, no hace fuerte Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por ese acaso que te voy a regresar Para algo Oye nada más viejo Que no me hace ¿Qué es eso? Y hasta me pongo a llorar ¡Y arriba las mujeres! Te fuiste, no hace fuerte Porque yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por ese acaso que te voy a regresar Te voy a regresar ¡Dice! ¡Braso! Quiero escucharla cantar bonito ¡Mántele! ¡Darago! ¡Braso! 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 Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Cuando me muera Como te agradecería Porque sé que de morir me dio una cruda Sabes bien que estoy patoya Por no poderme olvidar Toda la noche cuando abarro la boca ya Yo te miro de dentro de ella Y me pongo a platicar Y al reto siento que me abrazas Y me apretas cual se fueran cosas ciertas Y amor, y amor, y todo el fin se peta Cuando el fin vuelo de mis locos pensamientos Empiezan los ojos dormidos Porque te busco y no está De mis ojos empieza a brotar Porque yo te quiero un chico Y no lo puedo evitar Que chula de estar con ustedes esta noche Que público tan bonito, compadre Me pongo a Castilla y yo en el saludo Y toda la noche cuando abarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y al reto siento que me abrazas Y me apretas cual se fueran cosas ciertas Y amor, y amor, y no es verdad Cuando el fin vuelo de mis locos pensamientos Empiezan los ojos dormidos Empiezan los ojos dormidos Porque te busco y no está De mis ojos empiezan los ojos dormidos Porque yo te quiero un chico Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Compadre Y con esto nos despedimos Muchísimas gracias a todos ustedes Que están presentando por esta noche Su amigo Guillermo Muchísimas gracias Con esto nos retiramos, compadre Muchas gracias a todos ustedes Que se sigan divirtiendo, compadre Con esto nos retiramos Muchísimas gracias a todos los que lo recibieron De tan bonita manera Su amigo Guillermo Y complaciendo para todos ustedes esta noche Y le damos la bienvenida a mis amigos Los perdidos de Sinaloa Compadre Dicen si suena más o menos así Y así es la vida Siempre con el llano Con un esquento en la mano Y escuchando un corridón Si alegra y a muchachos Que se vea alterar a la sangre Hombre de mucho valor Siempre brinca y te ofrece Su mano si ocupa No me vaya de acelerar Ahora estoy en bravo Mucho menos Y yo besiono un cañet Amigos tienen de sobra Solo derecha el tren Y es que andamos tomando La que vuelo a aprender que se traiga la banda A ver algo siguiente, mami con todo el coronel Y así está la vida en California Siempre llevo en salón Corvo y siento en la mano Y escuchando un corridor Se alegra a los muchachos y se le da la sangre Hombre de mucho valor En Perú, en Calcio, en Perú, en Calcio A veces, su mano ha sido ocupada La humildad se le da dedo Muchísimas gracias, padre Que sigan divirtiendo Que quieran reconocer Muchísimas gracias Con permiso Con permiso Se le da la sangre Ahí está Gracias.